Celebrities. ¿Qué te llamo? Aspirantes. Aspirantes. Te vas para quitarme, es para ir más rápido. ¿Cómo pica? Delantal negro insofacto. ¿Estamos? Insofacto. Lo he dicho toda la vida. ¿Quieres aire? Tierra. Delantal negro insofacto en el acto. Insofacto. ¿Estás bien? ¡Feliz! 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 Espérate, que la salgo yo. Con una torrija con helado de leche de oveja segoviana. Con una torrija con helado de leche segoviana de oveja. Oye, seguimos teniendo tomas falsas. Con una torrija con helado de leche de oveja segoviana. Con una torrija con helado de leche de oveja segoviana. Con una torrija con helado de leche de oveja segoviana. ¡Madre mía! Que no hago tomas falsas. Te acabas de hacer la mejor de la temporada. Te he hecho una muy buena. ¡Uf!